Música Logro el control de los aires, porque de veras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozo a lo grande, mientras le duro la vida Sus cuentas señores, los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Música Lo siento mucho primitos, no podrán extraditarme Voy para el guamuchilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre Música El diamante y el cerebro, con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilantes, y adoración de Sosejo Música Echar un viaje al olvido, y dejarles la tarea A ver cuando dan conmigo Música